Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. Oye, tengo el nuevo concurso de Puerto Rico Gana para los niños de 14 a 16 años. Si quieres participar en mi primer scooter, solo debes enviar, así mismo, scooter al 787-420-9020 que pronto comienza. Así mismo, Alex, facilito la palabra scooter al 787-420-9020. Ven a participar que pronto comenzamos con la competencia. Oye, se ve espectacular. Vienen los niños, vienen los niños para acá. Y ahora ya yo estoy listo, nos vamos a la parte posterior, JD. Gracias a nuestra buena gente de Nuke University, matrículate ya. Ya tengo la primera participante, está preparada por ahí. Buenas noches, mi amiga, ¿cómo está? Bien, ¿y tú, corazón? Todo bien. Milba, ¿de qué pueblo usted viene? De Tua Baja. De Tua Baja, Puerto Rico. Oye, Milba, Tua Baja, ¿dónde yo puedo ir a comer este sábado allá? Bien chévere. ¿Hay un restaurante chévere, algún lugar? Pues fíjate, hay un restaurante buenísimo que se llama Costa Criolla. Costa Criolla. ¿Y qué venden allá? Pescados, mofongos. Toda clase de comida riquísima. Ah, pues lo vamos a buscar ahora. ¿Cómo allá? Especialmente en Mondongo. Está todo el mundo en la casa buscándola, ¿sí mismo? ¿Tú fuiste, Adolfo? Con Pepe hace dos semanas, la semana pasada. ¿Con Pepe? Sí, Pepe pagó. Pero no me dijiste nada. Bueno, Pepe me invitó a mí, no me dijo, traes amigos. ¿Y qué te comiste? Mofongos. Pero ¿y la dieta? ¿Las libras para abajo? Sí, pero un poquitito. Ah, bueno. Aparte de la media libre. Bueno, vamos, Milba. Dime. Mira, Milba, yo tengo la chancleta cierto y falso. Yo te voy a hacer un cierto y falso. Si me la contestas correcta, tienes la oportunidad de tirar la chancleta y si la pones ahí en la mesita, te lleva 200 dólares. ¿Está bien? Perfecto. Milba, ¿cierto o falso? La isla de Mona cuenta con una enorme variedad de vidas silvestres. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Sí, muy bien, es cierto. Muy bien, Milba, coja la chancleta ahí. Coja la chancleta, vamos arriba. Vaya el punto. Ahí está. Oye. Pero Milba. Milba, vaya el micrófono, Milba, un momento. Dímelo. ¿Usted vino, estuvo trabajando, o sea, estuvo ensayando toda la semana con la chancleta para ir para acá? Bueno, tendrías que preguntarle a mis hijos cuando eran chiquitos. ¡Ah, yo sabía! Yo sabía. ¿Ya son grandes, ya son grandes, Milba? Ya son adultos. Ah, bueno. Y están derechitos, gracias a la chancleta. Imagínate, con esa puntería. Gracias, Milba. Gracias por participar. Vamos con Víctor y después vuelvo con Milba. Víctor, buenas noches. Bienvenido a Puerto Rico, Gana. ¿Cómo está, caballero? Buenas noches. Buenas noches, Ale. ¿Todo bien, papá? Mira. Víctor, ¿usted viene de qué pueblo? De Santa Isabel. De Santa Isabel. Bueno, mi amigo, tengo el cierto y falso. Contésteme correcto y le doy la oportunidad para tirar la chancleta por 200. ¿Está bien? Vamos para encima. Dale, mi amigo, voy bien. Dice por aquí. La Catedral de San Juan Bautista está en la calle del Cristo del viejo San Juan. ¿Ese es cierto o falso? Ciertamente falso. Mira, Víctor, te la voy a leer otra vez. La Catedral de San Juan Bautista está allá al lado del hotel, el convento, que está ahí mismo en la calle del Cristo, que es allí mismo en el viejo San Juan. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Cierto. ¿Está seguro? Sí. ¿Seguro? Cierto. Muy bien. Seguro que es falso. Coja ahí la chancleta, coja la chancleta. Sí. Dale. Ahí está. Vamos allá. Viene mi amigo Santa Isabel. Vamos arriba. Y, y. Ay, no pudo ser, Víctor. Vaya milba nuevamente. Pero escúchame bien, la Escuela de Salud de NUC University y su división técnica IBC cuenta con una extensa experiencia preparando profesionales de salud en Puerto Rico. Sus egresados cuentan con un currículo bien completo y prácticas en equipos reales como los que encontrarás en el área de trabajo en la Escuela de Salud de NUC. Mira, puedes comenzar con una carrera corta y luego con el bachillerato y hasta maestría. Mira, son muchos los programas de salud que ofrecen. Oriéntate, mira, en NUC.edu o en técnicos.nuc.edu. Llama al 787-589-8227 para que te orientes y comiences tu carrera de salud ya. Bueno, vámonos con mi amiga Milba. Dímelo. Aquí estoy, Milba. ¿Cierto o falso? Milba. Dice por aquí. Ajá. Oye, cuando uno va a leer, ¿verdad? Y entonces uno se da cuenta que ya está empezando a echar como el papel para atrás. Hay problema, ¿verdad? Ay, ay, ay. Pues yo hace unos días que estoy echando como el papel para atrás. Hay problema, ¿verdad, Dulce? Y la chequearse. Alex, a mí no me alcanza el brazo para alejar. Pues me he notado estos días que estoy haciendo como que para atrás. Así. Ale. ¿Qué pasó, Milba? Ponme la fácil, el regalito de madre. Dale, te la pongo fácil, Milba. Ahí está. El núcleo de la tierra se compone mayormente de hierro. ¿Eso es cierto o falso? Yantre, Milba, te tiraba a matar ahí. No, tranquila. No, Milba, espérate. Ok. Falso. Falso. Vamos con otra. Milba. Dime. Puerto Rico tiene 78 pueblos. ¿Cierto o falso? Eso es correcto. Cierto, muy bien, Milba, dale, Milba. Como lo supo. Necesito ver esa chancleta voladora de Milba. Déjame dos pasitos al frente. Dos pasitos al frente. Dale, Milba, dale dos pasos. Pero le tengo que dar dos pasos a Víctor también. Dale. Uno. Ahí está. Ahí está. Mira, esa chancleta voladora hay que admirarla. Mira, mira, mira. Esos nenes con... Ay, no pudo ser, Milba. Vámonos con Víctor. Víctor, vamos al mambo. Víctor. Víctor. Dímelo, dímelo. ¿Cierto o falso? Santa Isabel queda al lado del Pueblo de las Piedras. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Muy bien, muy bien. Estaba aquí, está aquí la pregunta. Vámonos. Víctor, dos pasos al frente. Dos pasos al frente. Vamos, Víctor. Es a rayos. Es a triantre. Vámonos, suéltala, Víctor. ¡Ay! ¡Ay! No pudo ser. Gracias, muchachos. Y ahí yo estoy listo. Mira, nos vamos por la guía de Campolor, J.D. Gracias a Campolor celebrando su 25 aniversario. Óyeme, nosotros estamos preparados. Gracias a Campolor y su salsa italiana hecha con mano puertorriqueña con sus cinco variedades. Tradicional, sabor a carne, pizza, zeta y marinara. Encuéntralas en tu supermercado favorito. Campolor celebrando 25 años. Gracias a todos nuestros empleados y clientes por su apoyo. Campolor, nada o se compara con su sabor a campo y la familia. Y si tienes entre 16 y 26 años, puedes participar enviando la palabra carro al 787-420-9020. Tengo la nueva participante por la guía de Campolor, Diana. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. Diana, estuviste con nosotros el lunes, empezaste el lunes. Te fue muy bien, inclusive todas fueron perfectas. Pero ya sabes que yo tengo que hacer 50 preguntas. Y conteste correcto o incorrecto, tengo que hacer las 50. Y los cuatro que mejores tengan las contestaciones, pasan a la final ya por la guía. ¿Estás preparada? Sí. Anda con tu mamá, tu mamá es la fan número uno tuya, ahí está. Mira mamá, mira mamá, este. Pulito, mira a Carlos. Esa es la fan, ahí está mamá. Esa es la fan número uno de Diana, ahí está, mira. Emocionada. Oye, Diana, me dijiste que si te ganaba la guagua, tú tienes un carrito, se lo vas a regalar a tu papá. Entonces tú te vas a llevar la guagua. Sí, muy bien. Ese es muy bien, ese es para ti. Perfecto. ¿Ustedes vienen de qué pueblo? De Tu Alta. De Tu Alta. Diana, comenzamos, buena suerte. Seguimos en su casa, jueguen con toda su familia a ver quién es el más que sabe. O los nenes, o las nenas, o mamá, o papá, o tití, o abuela. Vamos al mambo, Diana. Diana, ¿cómo se les dice a un grupo de perros? A, jauría. B, cardumén. A, una jauría. Y eso es correcto. Una jauría. Mira, esa jauría de perros están por ahí buscando a la novia. Bueno, próxima pregunta. ¿Cuál es la ciudad más poblada de Australia? A, Brisbane. B, Sydney. B. B, Sydney. Y eso es? Correcto, muy bien. Diana, ¿cuánto tiempo le estás dando al estudio al día? Como tres, cuatro horas. ¿Diarias? Diarias. Ya la la yo. Wow. O sea, que tú estás... Sí. ¿Tú quieres el carro? Sí, yo lo quiero. Mis amigos, en su casa, si usted entiende que venir para acá y ganarse el carro, hay que trabajarlo. O sea, ella está enfocada en eso, está dando el 100%. Darle tres o cuatro horas al concurso, ella quiere la guía. Sí, Diana. Hace bien mal. Ok. Vamos a seguir. ¿Quién es considerado el padre de psicoanálisis? A, Freud. B, Jones. A. A. Y eso es? Correcto. Muy bien. Lleva a 10 y no ha fallado. Simon Freud. Próxima. ¿Cuál fue el nombre original de la isla de Culebra? A. Isla Nena. B. Isla Pasaje. B. B. Isla Pasaje. Y eso es? Correcto. Isla Pasaje. Vamos súper bien. Próxima. ¿Cuál es el río más grande de Puerto Rico? A. Río de la Plata. B. Río Guajataca. A. A. Río de la Plata. Y eso es? Correcto. El río de la Plata. Esas tres o cuatro horas estudiando están funcionando. Próxima pregunta. ¿A qué obra de Shakespeare pertenece la frase ser o no ser? Esa es la cuestión. A. O. Telo. B. Hamlet. B. B. Hamlet. Y eso es? ¡Correcto! Ve al micrófono Esa fue adivinadita Esa fue adivinadita Pero es correcto Pero es perfecto Nosotros vamos a una pausa Vengo ya hasta Puerto Rico Vengo rápido Te veo mañana